Diario La Prensa Diario La Prensa Diario La Prensa Diario La Prensa Y mi gracia mi yo, la querida, espero que haya sido el menesto Ese es todo mi amor y mi vida, por eso espero yo seré Ese es todo mi amor y mi vida, por eso espero yo seré Por el amor, señor, por el amor Por el amor, señor, por el amor ¡Caño la prensa!